Un gusto poder compartir con ustedes el programa del día de hoy de Viva Mejor Su Médico en Casa. Y hoy tenemos un tema súper interesante sobre los aceites esenciales. Cómo se los utiliza, cuál es su beneficio para tener un maravilloso y saludable estilo de vida. Así que no se lo pueden perder y para ello los quiero invitar primero a ver una pauta y enseguida les presento a nuestras invitadas del día de hoy. Así que no se lo pierdan. Aceites esenciales. En el mundo de la medicina natural y los remedios caseros, las hierbas y las plantas tienen múltiples aplicaciones. Una de ellas son los aceites esenciales. No solo se utilizan con fines aromáticos y cosméticos. Además, tienen importantes propiedades terapéuticas que van desde lo antibacteriano y antiviral a usos para combatir el estrés y el insomnio. Un aceite esencial es un líquido aromático de aspecto fluido o espeso y de color variable según las plantas de las que se encuentre extraído. Es agregado por células especiales que se encuentran tanto en las hojas como en las flores, la madera, las raíces y la semilla. Los aceites pueden ser tomados o utilizados de diferentes formas, inhalación o aromaterapia, vía tópica o ingerirlos. Gracias a sus múltiples propiedades, los aceites esenciales se les atribuyen una multitud de beneficios y con estos se los puede relacionar a la limpieza y al hogar, a la belleza, a la relajación y a la medicina natural. Dentro de la medicina natural, algunos de estos beneficios pueden ser alivio de la migraña, reducción de la tos, curar los resfriados, curar quemaduras, tratar heridas, mejorar la digestión, calmar las picaduras de insectos, mejorar la circulación, entre otros. Efectos secundarios, riesgos y precauciones. Existen aceites esenciales que son tóxicos. Hay que tener mucho cuidado y conocer cada tipo de aceite que se utiliza antes de comprarlo. No conviene usarlos con demasiada frecuencia, ya que pueden llevar riesgos para la salud. No recomendamos ingerir ningún tipo de aceite esencial. Los efectos secundarios que se derivan de los aceites esenciales son múltiples. Algunos ejemplos son Malestar, dolor de cabeza, somnolencia, alergias en la piel e irritaciones. Siempre debes hacer una prueba con una pequeña cantidad de aceite para ver que no tengas ningún tipo de alergia. Nunca debes aplicarte los aceites esenciales sobre los ojos u otras zonas sensibles. Hablar hoy de los aceites esenciales, sus beneficios, sus usos y todas las prácticas que se utilizan en la actualidad para disfrutar de una salud y un bienestar adecuado, un mejor estilo de vida. Y para ello tenemos pues a nuestras especialistas invitadas el día de hoy en el set y tengo el gusto de presentar a la doctora Betty Salvatierra. Ella realmente es cosmeatra de la Universidad de Guayaquil. Ella es especialista en drenaje linfático pre y post operatorio de cirugía estética de laboratorios ANCHE de Buenos Aires, Argentina. También tiene actualizaciones en cosmetría en laboratorios Domicis Toulouse en Francia. Realmente una especialista totalmente preparada y que domina este tema de los aceites esenciales y es un honor para nosotros, Betty, tenerla aquí en el set de Viva Mejor. Nosotros promocionamos, Betty, la salud, la prevención y qué mejor que usted nos venga a hablar este tema tan interesante para mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, realmente el día de hoy ya las personas tienen que ir haciendo conciencia para cambiar un estilo de vida diferente. Los aceites esenciales no es la novelería de hoy. Los aceites esenciales realmente se los utilizó hace muchos años desde la era de los romanos. Entonces ellos, hablemos por ejemplo de Cleopatra, se bañaba en leche pero utilizaba aceite esencial en su rostro, en su cuerpo para aromatizarse, para hidratarse. O sea, los aceites esenciales son maravillosos. Qué bueno y sobre todo que quieran promocionar, que las personas conozcan para disfrutar de un bienestar en la salud. Ahora que hay tanto estrés, tanta tensión, tantos radicales libres como decimos nosotros los médicos que están por todos lados, las preocupaciones que nos enferman y nos generan grandes complicaciones. Sí, por ejemplo, en Young Living nosotros tenemos aceites esenciales para todos. Realmente lo que tenemos que conocer. Así es. Hay personas, no todo el mundo conoce lo que son los aceites esenciales. Los aceites esenciales son orgánicos, 100% naturales, vienen de las plantas, de las flores, de los frutos. O sea, estamos realmente utilizando algo que nos hace bien, tanto para aromatizar el ambiente, para aplicármelo en la piel, para nuestra salud. Tenemos hasta la línea vitality de Young Living, es una línea que usted puede preparar el jugo, que usted puede ponerlo en las ensaladas, puede ponerlo en el pollo, en el pescado. Y usted está llevando salud a su cuerpo. Mire, qué interesante. Sí, porque ellos lo que están haciendo es drenando todas las, como diríamos, las grasas del cuerpo, todo lo que no debemos tener. Al drenar, desechamos lo que no nos sirve. Entonces, esa es la conciencia que tenemos que hacer ahora. Claro que sí, Betty. Muchísimas gracias por esta parte introductoria. Y también quería presentarles aquí en el set de Viva Mejor, tenemos a una persona que nos va a ayudar con este tema de los aceites esenciales. Y ella es Natalie Prado. Ella tiene su especialidad en diseño gráfico y comunicación audiovisual en la Universidad Santa María de Chile. Un diplomado en marketing en la Universidad Técnica de Monterrey. Y tiene también un diplomado en administración de empresas en el IDEN, el Business School. Entonces, realmente para nosotros es un placer, Natalie, tenerla aquí en el programa de Viva Mejor. Porque hace unos minutitos que estábamos conversando con Betty, ella nos comentaba que son aceites orgánicos. Que inclusive, algunos de estos aceites que tienen varias presentaciones, por así llamarlos, también se pueden consumir en los alimentos. Y que le pueden ayudar a su organismo. A mí me salta una curiosidad que tal vez algunos amigos televidentes lo tengan. Y es de dónde provienen estos aceites. Ella nos decía, Betty, de las plantas. De las plantas. Pero realmente esto, hay un cultivo aquí, lo traen del extranjero. ¿Cómo funciona un poquito si me puedes ayudar? Bueno, muchas gracias por tenernos en este día aquí presentes. Y bueno, te comento un poco. Efectivamente, los aceites esenciales vienen de la planta. Entonces, el proceso y la diferencia de Young Living es que nosotros tenemos el absoluto control sobre el proceso de, desde la semillita hasta el empaque. Este proceso nosotros lo llamamos Seed to Seal. Quiere decir que nosotros tenemos nuestras propias fincas, en la cual creamos nuestro hummus de manera orgánico. Tenemos nuestros viveros, que asimismo tenemos un control 100% orgánico, nada tóxico. Luego de esto, se colecta, se cultiva, se lleva a las ollas de destilación y se destila. Este aceite esencial, que es una pequeña botellita que ya la vamos a ver más adelante, es pura. Es 100% pura. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros llevamos el control absoluto de este aceite esencial. Es bueno saber que al ser un aceite esencial puro, es saludable. Es bueno consumirlo en la línea Vitality y usarlo tópicamente con nuestros aceites esenciales Young Living. Asimismo, tenemos difusores dentro de los cuales tú puedes difundirlos y crear un ambiente dentro de tu hogar, de tu oficina, para siempre estar conectado con la naturaleza y en armonía, respirando algo que es natural. Perfecto, miren qué interesante, amigos televidentes. Y seguramente ustedes pueden tener algunas consultas, tanto para Betty como especialista en esta área de usar o los beneficios de estos aceites esenciales, así como también para Natalie, que sabe de dónde se obtienen y cuál es el procedimiento de seguridad, de base, de control que tienen en la producción de los aceites esenciales, tanto para uso tópico como para uso inclusive con los alimentos. Así que si ustedes tienen alguna duda, ustedes saben que se pueden comunicar aquí en nuestro programa de Viva Mejor su Médico en Casa, a los números telefónicos o también por nuestras redes sociales, mediante el Facebook, mediante el Instagram. Con mucho gusto los vamos a poder atender. Betty, yo tengo una consulta para usted. Podríamos hablar a nuestros amigos televidentes, ¿cuáles son esos beneficios claves? ¿Para qué usted la indicaría estos aceites esenciales? ¿A qué personas que están cursando qué procedimientos, qué procesos? Lo vamos a contestar para que todos estén pendientes después de esta primera pausa. Así que Betty, a prepararnos para ayudar a nuestros amigos televidentes. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 gotita del aceite de lavanda en la planta de los pies, en cada pie, en los hombros, puedes ponerlo en el difusor para que aromatice el ambiente, el niño se va a relajar. Luego lo puedes utilizar para personas que se sienten estresadas. Uy, me van a llamar de diner, no tengo el dinero para pagarlo, ¿qué puedo hacer? Utiliza el aceite, el estresa whey, porque las combinaciones, o sea, la mezcla que tiene el aceite es lo que le hace a la persona sentirse bien y sentirse relajada. Y así sucesivamente. Hay diferentes casos que se van presentando en donde van recomendándolos. Por ejemplo, estas típicas contracturas musculares, al final por el mismo estrés, ¿hay alguno que me pueda usar un masaje para ayudar a que esta persona se relaje un poco? Bueno, tenemos muchos aceites que te pueden ayudar. Existe el aceite Panaway, existe el aceite de Relax, que hay un aceite que es espectacular, que solo con que tú lo inhales, sientes que se te despeja toda la mente y te ayuda a relajar el cuerpo completo. Y ese es el aceite de menta. Entonces tenemos una variación de aceite que te va a ayudar a que tu estilo de vida realmente sea diferente. Todos los aceites son realmente naturales, orgánicos y por ende nos ayuda muchísimo a sentirnos bien. Y no solamente digamos que lo puede utilizar un niño de cinco años, no solamente lo puede utilizar una persona mayor, estamos también nosotros cambiándoles el estilo de vida, quien creyera a las más costas. Porque tenemos aceite para los animalitos. Ay, qué lindo. Ahora casualmente abrimos una tienda en Colombia y existe una compañera que maneja, que ella maneja todo, hasta los caballos, y los hace dormir. O sea, para que usted vea cómo va evolucionando los aceites esenciales. Mire, qué interesante, Betty, porque definitivamente es la investigación que van realizando con este tipo de sustancias que puede permitir muchos beneficios, ¿no? Exacto. Muchos beneficios en el alrededor, como en este caso en nuestras mascotas que son tan queridas en nuestro hogar. Tenemos algunos mitos que nos han preguntado, nos han consultado sobre los aceites esenciales y queríamos mostrarles para ver su opinión. Y veamos por favor en pantalla el primer mito que habla un poquito sobre los aceites esenciales en cuanto si estos efectos colaterales, ¿no? Que algunas personas dicen, uy, los aceites esenciales pueden, cuando yo me pongo se me irrita la piel, se me pone roja, me pica. Hay algunos conceptos aquí, ¿no? He escuchado algunas personas que dicen, no, es que el aceite está muy concentrado y por eso es que te pica, no, tienes que diluirlo, no, es que ese aceite no se puede usar a las personas que tal vez tengan una piel más sensible. ¿Es esto cierto que produce erupciones en la piel con su experiencia, Betty? Realmente no. ¿Por qué? Porque primero que nada son naturales, son orgánicos. Además, utilizamos un aceite siempre que sea un aceite vehicular. Un aceite vehicular es un aceite que tenga el extracto de almendra, el extracto de coco. O sea, estos aceites que vienen a ser aceite vegetal, porque el esencial es uno y el vegetal es otro. Yo me aplico el aceite vegetal y luego inmediatamente me aplico el aceite esencial de que creo que me va a hacer daño. Ahora, si hay personas que han tenido esa mala experiencia con aceites esenciales, lo correcto, lo más lógico pensar que no son 100% naturales. Y otra cosa es que si tengo la piel sensible, tengo que aplicarme el vehicular. Y además, son personas que exageran la cantidad. Si es esencial, en lugar de ponerme tres gotas que me va a hacer bien, hay personas que creen que poniéndose más gotas se va a sentir mejor. No. O sea, eso es interesante dejar claro en el momento del uso. Y queríamos hacerle una pequeña invitación para que usted vea y compruebe la eficacia de estos aceites esenciales. Pues ellas van a aplicar en una paciente en el tercer bloque, pues realmente a ver cómo se siente, a ver cómo se lo utiliza, para que veamos la cantidad. Porque un efecto colateral, pues que decimos que no tiene, lo acaba de mencionar Betty en su experiencia, pero sin embargo, depende mucho de la cantidad. Yo sí he escuchado eso, ¿no? Al final se emociona y quiere ponerse todo el frasco encima. Exacto. Y al final ahí va a haber algún problema. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla para poder comentarlo en estos momentos. Dice lo siguiente, los aceites esenciales pueden usarse como perfumes, como desodorantes. O sea, yo no lo quiero aplicar tal vez con un difusor ni como masaje, pero ¿lo puedo usar todos los días como un perfume, como un desodorante, Betty? Bueno, muy buena tu pregunta y muy buena la pregunta porque realmente yo soy una de las personas. Voy a cumplir seis años en la compañía. deje de utilizar el desodorante químico, que eso es lo que nos afecta a nuestras mamas. O sea, uso algo natural. Pongo el aceite vegetal como base y luego pongo el aceite de purificación, que es un aceite esencial, que este aceite tiene una mezcla, tiene hierba limón, hierba buena, y yo lo utilizo como desodorante. Mi perfume es el Estres Away, casualmente el aceite que se puso en el difusor. Lo pongo en el difusor, pero no sé si cuando te saludé te olí mal o te olí bien. Estoy relajada, estoy perfumada, pero estoy orgánica 100% natural. Oye, qué interesante, qué interesante en las aplicaciones que se puede tener, Betty, y ahí me salta una duda para Natalie. A mí me dio ya mucha curiosidad de los aceites esenciales, y tal vez algunos de nuestros amigos televidentes también. Yo puedo ir a conocer dónde está aquí en Guayaquil, en qué parte del Ecuador está tal vez la planta donde usted decía que cultivan, dónde hacen todo el proceso. ¿Podríamos hablarnos un poquito de eso, Natalie? Claro, por supuesto. En este momento, en realidad, nosotros tenemos un centro de experiencia que lo aperturamos hace poco. Es una gran oportunidad para ir visitar. Está ubicado en el centro comercial Mall del Sol en la planta alta. En este centro de experiencia tú vas a poder ver los 41 aceites esenciales que nosotros tenemos, olerlos, ponértelos, disfrutar de ellos, interactuar con ellos, puesto que están ahí para eso. Es un centro de experiencia, que tú vayas a vivir la experiencia de los aceites esenciales. Que puedas elegir aquel que te gusta más por el olor o aquel que quisieras utilizar en tu cocina y probarlo antes de poder comprarlo. Asimismo, vas a poder ver un poco más acerca de la historia de Young Living. Lo interesante aquí es que Young Living tiene una historia bastante importante en Ecuador, puesto que tenemos una finca aquí, ubicada en Chongong. Esta finca tiene alrededor de 10 años. Ahí nosotros destilamos 10 aceites esenciales. Entre ellos está orégano, mastrante, palo santo, ylang ylang y entre otros más. Entonces, en esta finca de Chongong es donde realmente nosotros podemos ir a ver el proceso C2C. Las puertas están abiertas. Si ustedes desean conocer la finca de Chongong, nosotros vamos a tener un evento este 22 de abril. Estate pendiente, síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Young Living Ecuador o en Instagram como Young Living Latam. También muy cerca de la finca van a poder encontrar nuestra academia. En esta academia nosotros tenemos alrededor de 350 alumnos que reciben educación gratuita gracias a Young Living, gracias al apoyo que tenemos dentro de la empresa. Esta, esta academia está vista más que nada como un apoyo para la comunidad y para las familias de ellos. Entonces, no solamente los niños sino también los papás de los niños. Es bastante lindo poder conocer esto y de hecho en el tour que vamos a tener, en el evento que vamos a tener ahora próximamente van a poder saber un poco más de esto. No solamente tenemos una finca aquí en Chongong, sino que tenemos 18 fincas alrededor del mundo. Unas propias, la mayoría de estas propias y alguna de estas son alianzas. Pero para poder llegar a ser una alianza, una finca aliada a Young Living, tú tienes que pasar por un proceso de calidad bastante, bastante riguroso. Claro, porque estamos hablando directamente con la piel de la persona, inclusive la que es pobre. Debes de poder contar con todos los requisitos de calidad que Young Living te solicita para que el aceite esencial que tú destiles en esa finca sea realmente puro y considerado dentro de nuestra empresa. Qué interesante, realmente, Natalie. Qué interesante y sobre todo esta invitación que acabas de hacer pues a todos nosotros, a todos nuestros amigos televidentes, para que puedan acudir a este tour y puedan conocer pues las propiedades realmente de cómo se utiliza. Ahora, esto de la experiencia, este centro de experiencia está al alcance de nosotros, ¿no? Está aquí en el Mall del Sol. Muy cerca. Más o menos cuánto tiempo, no sé si puedo hacer esas preguntas porque muchos también están consultando, ¿cuánto tiempo se demora? Si me voy como para planificar, ¿no? Y decir, bueno, me voy, como los niños están por ahí molestando un poquito, lo dejamos con el papá dando una vuelta y al final yo me doy ese placer de ir a vivir esa experiencia. Más o menos cuánto tiempo demora y me imagino estar en el horario del Mall. Exactamente, es el horario del centro comercial del Mall del Sol. La experiencia es bastante propia, depende de uno. Ah, ya. En realidad, tú vas viendo los aceites esenciales, los puedes probar, está todo ahí a la mano, está todo, realmente las puertas están abiertas a que ustedes vayan. Puede ser que se queden unos 10 minutos como puede ser que se queden el día entero de lo bien que lo van a pasar. Ay, qué rico. De hecho, tenemos también ahí un visor en 3D, en realidad virtual, de hecho, donde ustedes van a poder ponérselos y ver las fincas alrededor del mundo como si estuvieran ahí. Es una experiencia bastante linda. Yo los invito a que nos visiten en el centro de experiencia Mall del Sol. Qué lindo, qué bueno, Nathalie. Y conversemos y sigamos conversando un poquito de este tema, Betty, porque tengo otros mitos más que nos han comentado. Si podemos ver, por favor, en pantalla el siguiente mito que dice realmente lo siguiente. Hay muchas personas que utilizan aceites esenciales para condimentar las comidas. Ya algo, usted nos comentaba, Betty, ¿realmente se los puede ingerir directamente? Esto es beneficio para el cuerpo. Aquí sí quisiera tal vez les escuché decir que hay una línea que es para que se puede consumir. Cuidado, tal vez vayamos a confundirnos y todos los aceites esenciales. Realmente los aceites esenciales los estamos utilizando para relajarnos, los estamos utilizando para aromatizar el ambiente, pero tenemos la línea Vitality, que tenemos cuatro aceites esenciales que son cítricos puros antioxidantes y tenemos cuatro aceites esenciales que son herbales. Por ejemplo, en el cítrico yo me hago una limonada y cojo y le pongo unas dos gotitas del aceite de limón. El aceite de limón en este momento que está pasando todo el ambiente que está realmente dañino por la humedad, por todo, nos va a refrescar nuestro organismo. Así como lo pongo en mi jugo, lo puedo poner en una ensalada. Tenemos el aceite de toronja, tenemos el aceite de naranja que es espectacular. Tú abres el frasquito y crees que se está chupando una naranja. Y también tenemos los aceites herbales que son el de romero, el orégano, el de albahaca, y haces un menestrón y le pones el aceite. Por ejemplo, yo hago una sopa de queso. Yo no utilizo para nada ya el orégano de la tienda. Yo cojo mi aceitito de orégano con un palillito de dientes y lo pongo en mi sopita de queso. O sea, todos los aceites de la línea Vitality lo podemos ingerir, podemos comerlo prácticamente. Y suenan realmente deliciosos. Con esa gotita, imagínese ya sentir el aroma y sentir el placer. Qué bueno, realmente, como lo mencionamos, esto es para mejorar nuestro estilo de vida, que sea un estilo de vida saludable. Vamos a hacer una siguiente pausa y enseguida regresamos ya con la aplicación de estos aceites esenciales en vivo y en directo para que usted vea cómo se los puede utilizar y los beneficios que le requieren. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y estamos de regreso ya en este set para vivir esta experiencia de los aceites esenciales. Y Betty ya está preparada aquí con una gran colaboradora que quiere relajarse, quiere tener esa sensación de esta técnica que nos estaba comentando Betty, que es la de las gotas de lluvia, el raindrops. Entonces quisiera una primera pregunta, Betty, ¿qué es esta técnica del raindrops? Bueno, raindrops, gotas de lluvia es una realmente terapia que te ayuda a armonizar, a equilibrar tanto el cuerpo como la mente y el alma. Parece mentira que los aceites, al uno aplicarlos desde la planta de los pies, llegan a nuestras neuronas por nuestro olfato y se va al torrente sanguíneo. Y esto nos hace sentir bien, vamos a equilibrar este cuerpo. ¡Ay, qué rico! Entonces esta técnica comienza desde los pies y luego esta técnica va a ir subiendo, es así el procedimiento. O sea, los pies, vamos a trabajar en la planta de los pies, ¿por qué razón? Porque aquí en la planta de los pies tenemos nuestro punto reflejo, se llama vitaflé. Vitaflé a través de los reflejos que nos ayuda a equilibrar y vamos a tocar, aquí en la planta de los pies está nuestro peso, la pesadez, el cansancio. Entonces vamos solo a tocar lo que es la parte de la columna, activando el cerebro, nuestra cabeza. Cada aceite va a cumplir una función. Entonces yo voy a empezar con el aceite de valor. El aceite de valor es un aceite que te da fortaleza. Este aceite realmente John Living, el fundador, fue uno de sus aceites favoritos. Y valor es un aceite que sí te ayuda a hablar, que si tú quieres decir algo no te da miedo, que si quieres ir a conseguir un trabajo te da fuerza, te da fortaleza. Como su nombre lo dice, aceite de fortaleza. John Living realmente se caracteriza en que cada aceite cumple una misión en el cuerpo de cada uno de nosotros. Por eso yo digo, desde el día que yo conocí la compañía John Living, yo me enamoré porque yo viví experiencias, yo viví realmente en mi persona lo que hacía cada aceite esencial. Cuando a mí me hicieron esta terapia, yo dije, ay, no me gusta, porque estamos acostumbrando que nos maltraten, que nos hagan hematomas en el cuerpo. No, esta es una terapia que el aceite esencial te va a ayudar a relajar primero. Ahora te voy a decir, no solamente te ayuda para todo, porque te ayuda para todo, pero ¿quién diría que esta terapia, si te la haces tres veces en la semana durante un mes, te ayuda a rejuvenecer? Dejas un lado el botox, dejas un lado que te arriesga a que te sometas en una camilla y la anestesia te puede descerebrar con el debido respeto de los cirujanos plásticos, pero esta terapia te rejuvenece. ¿Por qué te rejuvenece? El solo hecho de estar aquí 45 minutos acostada, lógicamente no lo vamos a hacer el día de hoy, este te relaja y entonces tu rostro cambia totalmente. Claro, claro que sí, todos los radicales libres que hay alrededor. Vamos a empezar con el aceite de valor. Con el aceite de valor yo voy a coger tres gotitas en mi palma de mi mano, uno, dos, tres, y este aceite es el que me va a dar fortaleza y me voy a conectar con él. Entonces van a la planta de los pies, uno, dos, tres, estiro un poquito, veo que estén iguales porque esto es lo que me va a ayudar de cómo ella tiene su columna. Y en el momento que yo voy a hacer una conexión, no es una conexión, realmente la gente habla de energía, energía somos todos nosotros. Energía son los aceites esenciales porque vienen del suelo y son realmente naturales. Entonces en este momento hago una conexión, mi mano derecha al pie derecho, mi mano izquierda al pie derecho. En el momento que yo me estoy conectando con ella y como yo lo sé es que la planta de los pies de ella palpita o quema o mi palma de mi mano palpita o quema. Entonces en cualquier momento esto sucede que hay esa conexión y es el momento que la persona que lo está haciendo, sea una terapista, sea la persona que ya aprendió, se siente conectada con la otra persona porque es que hay una conexión. Entonces cuando yo ya siento que le quema la planta de los pies voy a utilizar el aceite de orégano. Bueno, el aceite de orégano lo hemos utilizado toda la vida. Recuerden que el orégano es natural en las comidas, en las mamás, mi abuelita recuerdo que cuando usted tenía los cólicos menstruales que le daba a su mamá. Claro, la agüita de orégano. La agüita de orégano. Ahora yo le sugiero de verdad es excelente. No es bueno tomarlo en un té que esté caliente porque pierde sus beneficios. O sea, realmente pierda la propiedad. Usted coge el aceite de orégano, el agüita de manzanilla que usted tenga, le pone una gotita y una gotita del aceite esencial de B6 o puede utilizar el aceite con el que usted cocina. Y se toma y va a ver cómo le quita el cólico. Entonces ahora voy a empezar y voy a coger tres gotitas del aceite de orégano. Uno, dos, tres. ¿Para qué es el aceite de orégano? ¿Sabía usted? Como un antiinflamatorio. Nos ayuda a equilibrar. Y al mismo tiempo, mire cómo huele. ¿Les llega? Estoy fascinada. Yo aquí estoy al lado de Betty y realmente estoy fascinada por los honores. Y vamos dos aceites. Realmente los aceites se han utilizado toda la vida. Anteriormente que no había médicos, que la ciudad no era tan grande. No digamos ni hablemos de la ciudad. En el campo. ¿Cómo se curaba la gente en el campo? Con las plantas. Entonces este aceite de orégano se utilizaba mucho. Yo recuerdo, yo soy casada, mi esposo es de ambato y mi suegra cuando les daba fiebre a mis hijas, cogía el orégano, el orégano, la hoja de orégano y le ponía en la planta de los pies y se le quitaba la fiebre. Eso hace cada aceite cuando es 100% natural. Entonces ahora hago esto, este movimiento y voy a hacer el vita flex, que es una manera que se debe trabajar para que vaya tocando los puntos reflejos. Y estoy trabajando en la parte de la columna. Esta es la manera de llevar el aceite al cuerpo de la persona. Entonces son movimientos especiales que se hacen como para hacer esa conexión. Exacto. Aquí estoy activando el cerebro. Luego voy, como yo le pongo en los dos pies, regreso al otro pie y hago esto. Cada aceite cumple una función. Por el tiempo, aquí no lo podemos hacer tres veces con el mismo aceite. O sea, se repite con el mismo aceite tres veces. Ahora voy a utilizar el aceite de tomillo. Tiene un orden los aceites. Es un protocolo. No puede cambiarle el orden. Por eso yo miro el nombre porque quiero estar segura de que esté como debe de hacerse. Sino que aquí la diferencia es que aquí, queridos amigos televidentes, lo estamos haciendo una sola vez. Estos movimientos que Betty lo está haciendo con la paciente, con nuestra invitada. Pero realmente se realizan tres veces como técnica de los raindrops. Exacto. Entonces tenemos el aceite de tomillo. ¿Conoce usted el tomillo? Claro, está muy indicado para poner en las comidas. Sí. Actualmente se lo ha retomado mucho por una acción antioxidante que tiene. Exacto. Porque ayuda mucho pues a todos estos radicales libres. Es importantísimo. Por eso es que yo dije al comienzo que esta terapia también te ayuda a rejuvenecer porque todos los aceites a ser herbales son antioxidantes y los antioxidantes que hacen en nuestro cuerpo. Nos eliminan esos radicales libres y nos rejuvenecen. Nos regeneran totalmente nuestras células internas y los radicales libres nos protegen. Claro que sí. Entonces aquí tenemos el tomillo, hemos hecho el vitaflé porque esta terapia en la planta de los pies su nombre es vitaflé. Perfecto. Yo creo que Betty con esta primera parte que ahorita nos has mostrado, sé que nos falta, pero por asunto tiempo aquí en cámaras, vamos a parar aquí un poquito y vamos a continuar en este último parte para que ustedes puedan ver también otra aplicación. Así que ya regresamos. ¡Gracias! Bueno y estamos aquí de retorno ya en esta última parte de su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Y sigo acompañada aquí pues de nuestra especialista Betty que nos ha hablado de todos estos beneficios de los aceites esenciales y acabamos de ver una terapia riquísima en los pies. Yo le estaba conversando aquí a nuestra amiga voluntaria y ella nos dice cómo se sintió maravilloso. Quiero seguir, dice. Quiero seguir. Así que yo ya le decía, yo también ya me sacaba mis zapatitos Betty para también hacer esa terapia. Es muy, muy, lo disfrutó ella dice, lo que lo disfrutó. Y ahora creo que lo va a disfrutar más porque Betty nos va a hacer también esta técnica a nivel de la espalda. Ahora me llamó la atención que ya no cogiste los frasquitos pequeñitos de aceites esenciales sino este grande. Bueno, este al comienzo cuando estábamos conversando de los aceites esenciales, estos son aceites vegetales. O sea, este es el aceite vehicular que tenemos que utilizar. Resulta que si la piel de ella es sensible, aquí está el mejor ejemplo. Entonces yo, para que ninguno de los aceites que yo voy a aplicar en su espalda no le empiece a molestar porque son fuertes. Estos sí son aceites fuertes porque van a ir directamente al torrente sanguíneo y además va a ayudar a mejorar el estado de la persona. Se siente cansada, está estresada o quiere rejuvenecer más. Y aquí he aplicado el vegetal para poder ahora sí empezar a trabajar y hacer el vitaflé de la espalda. Realmente esta terapia se la debe utilizar desde el cocci hacia arriba. Nuestra modelo pues como estamos cerca de Semana Santa no quiere que se le vea todo. Entonces vamos a utilizar unas gotitas que son sin tocar la columna, solamente el aceite toca la columna. Dos, tres, cuatro, cinco gotitas del aceite ciprés. Este aceite ciprés que también lo conocemos que viene de las plantas. Este aceite ciprés ayuda muchísimo a mejorar a uno el estado de la piel. Sobre todo porque nuestra circulación sanguínea va a trabajar mejor. Esto estamos haciendo un florage, como que estamos barriendo. Estamos eliminando toxina porque eso es lo que hace esta terapia. Es una alineación estructural y eléctrica. Eléctrica porque llega un momento que cuando yo estoy haciendo la terapia, la persona hace esto y empieza a abricarle un poquito el cuerpo. Es porque estoy haciendo la alineación estructural y eléctrica. Ahora vamos a hacer el paso, el vitaflé. Este paso se llama serrucho. Yo no tengo que tocar la columna, lo hago alrededor de la columna. Serrucho porque va así. Si las caderas del paciente se mueven es porque la terapia realmente se la está haciendo bien. Se hace tres veces, se repite tres veces con el mismo aceite. Por el tiempo me pasa el siguiente aceite. Este de acá va a ir a los lados. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Digamos que ella es deportista y los deportistas son los que más utilizan el aceite Wintergreen. ¿Por qué? Porque los deportistas lo primero que ellos siempre van a sufrir dolores musculares. Sí, contracturas. En las contracturas musculares. Entonces esto le va a ayudar a relajar. Hacemos lo mismo, el florage. Luego ya las manos van igual como fue el aceite, como una mariposa. Luego repito esto y lo hago todo hasta abajo. Y luego este aceite ya su manipulación, perdón. Vamos a hacer aquí, este es digitupuntura sin tocar columna. Esto se siente divino, riquísimo, relaja y el aceite también es el que está cumpliendo su misión. Él es el que está cumpliendo realmente lo que necesita este cuerpo, ¿no? Son tres, perdón, son tres veces, mire, se está desintoxicando. No es que le está haciendo daño el aceite, es una desintoxicación. Luego vamos a utilizar el aceite de peppermint. El aceite de menta es un aceite realmente muy relajante. Nos ayuda a despejar nuestras fosas nasales. Lo podemos utilizar para poder tener un momento de una lectura, una buena concentración. Y lo llevamos a sí mismo y ahora con este aceite hago esta manipulación de circular. Le voy hasta las manos, esto se siente también riquísimo, realmente la que lo debe sentir es la que está acostadita. Y finalmente utilizamos como empecé en los pies con el aceite de valor, ahora voy a finalizar con el aceite de valor. Porque yo necesito que ella se quede equilibrada y con buena fortaleza. Lo difumino en toda la espalda y aquí uno manda realmente un masaje de lo que la persona sepa hacerlo y va a relajar este cuerpo, ¿ve? Y sin embargo, mire, poco y mire cómo se ve. Se hace un masajito. Con todo, con toda esta terapia que ahorita acaba usted, Betty, de hacer con un aceite y otro, quisiéramos concluir realmente el programa mencionando, en pocas palabras, Bendy, ¿cuáles serían esos beneficios que otorga estas terapias con aceites para nosotros? El beneficio es tremendo. Si quiero rejuvenecer, me lo voy a dar. Si quiero estar bien con mi cuerpo, mi mente y mi alma, me lo voy a dar. O sea, este tratamiento es para todo. Realmente no podría decirte más porque ya te digo para todo. Claro, es muy bueno. Es una terapia que veo que es una mezcla de aceites que es importante tomar en cuenta con nuestros amigos televidentes porque tal vez cometemos el error de decir, ya yo me compro solo un aceitito y con eso puedo hacer toda la terapia. Realmente hemos visto el procedimiento paso a paso, cómo lo ha hecho a nivel de los pies, a nivel de la espalda. Y nos comentaba, Betty, pues que esto venía de abajo hacia arriba. O sea, desde el coxis mencionabas en la espalda el tratamiento. Entonces, hacerse este tratamiento completo, ¿qué beneficios nos genera en nuestra salud y en nuestro bienestar? Eso es lo que nos ha comentado hoy, Betty. Una invitación que usted quisiera hacer para que lo sigan en redes sociales, para que puedan comunicarse con ustedes y conseguir estos aceites esenciales. Ya Natalie nos explicó un poco de ir a vivir esta experiencia en el Molde del Sol. Bueno, yo te agradezco primero y agradezco al canal. Yo les invito a nuestro centro de experiencia. John Living lo tiene en el centro comercial del Molde del Sol, en el segundo piso. Y yo soy la persona, la capacitadora de la compañía y lo que ustedes vieron no es todo. Es solamente una pequeña demostración. Pero vaya a nuestro centro de experiencia de John Living y ustedes me van a encontrar a mí. Mi nombre es Betty para servirles y estaré ahí para ayudarles y lo van a aprender. Ay, qué bueno. Así que a todos nuestros amigos televidentes, si ustedes tuvieron todavía alguna duda sobre esta terapia, ya saben que lo pueden visitar a Betty, a Natalie y a todas las personas que están dentro de esta empresa para que puedan vivir esa experiencia de aceites esenciales. También, si tienen alguna consulta, nos pueden hacer a nuestras redes sociales de su programa Viva Mejor Médico en Casa que con gusto nos vamos a comunicar con Betty. Le agradezco, Betty, su compañía, su presencia y esta experiencia. Créanme que yo no había escuchado mucho de aceites esenciales, para serles sincera. Pero hoy me voy así como rico. No, y estamos relajados todos aquí. Exactamente, como relax. Yo creo que espectacular para el fin de semana que se viene, que viene el fin de semana duro, fin de semana de elecciones, así que a votar como debe de ser cumpliendo nuestras obligaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen un bendecido fin de semana. Nos vemos el día lunes con nuestro programa Viva Mejor. No se olvide el reprise, hoy a las 7 de la noche, el reprise de este programa para lo que lo recomiende. Chao, nos vemos. Gracias, gracias. 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 Gracias.